Estudiantes de la sede Punta Arenas ahora cuentan con un centro de atención integral, CASE, en psicología, trabajo social y orientación. Una ayuda a los estudiantes con sus becas, problemas personales, orientación vocacional y asistencia en diversas áreas. Con este nuevo espacio se ha logrado posicionar el servicio para que los estudiantes, independientemente de que vayan a tener que hacer algún trámite de becas, también puedan apersonarse a la oficina para que se les atienda alguna necesidad a nivel socioeconómico o sociofamiliar. Un edificio dedicado a residencias de docentes en Punta Arenas estaba en desuso y ahora es el nuevo centro de atención integral a los estudiantes. Y ya cuando ellos comenzaron a hacer uso de las instalaciones comienzan a sentirse mucho más seguros a la hora de poder hacer uso del servicio de orientación, porque es más confiable, hay un espacio con mucha más privacidad. Este nuevo espacio cuenta con cuatro nuevas oficinas, incluso para realizar la prueba ocasional y la lección de carrera. Remodelado e inaugurado es el lugar a los que estudiantes de la sede del Pacífico acuden en busca de respuestas, a sus necesidades de becas, situaciones personales y orientación sobre qué estudiar. Hay una privacidad para la atención psicológica, comodidad para sus reuniones y accesibilidad para realizar los trámites universitarios. El cambio ha sido increíblemente bueno, muy positivo, uno lo ve en la cantidad de usuarios, por ejemplo los estudiantes llegan, abajo tienen una sala donde pueden esperar, arriba también hay un espacio de espera. La comunidad estudiantil de la sede de Punta Arenas encuentra aquí servicios y asesorías de atención integral, para mejorar la calidad de vida dentro y fuera del campus universitario. La comunidad estudiantil de la fórmula de la fórmulaore. Gracias.